La verdad que un gusto venir a la cancha esta, hace rato que no venía y que está tan buena que la verdad que la comisión la está empujando y bueno, van a contar con el apoyo del gobierno, creo que poner de pie a todos los clubes y que vuelvan a brillar los clubes, es muy importante porque bueno, es la contención de los jóvenes, los niños, niñas, adolescentes y bueno, he visto que han hecho muchas cosas, así que recorrí el gimnasio un salón de gimnasia, los vestuarios y bueno, la cancha que está bastante buena